Bien, vamos a ver hoy el semáforo social, es un documento que acabamos de terminar y recordándoles que el semáforo social es parte de un esfuerzo que hacemos desde el semáforo delictivo para entender otro tipo de fenómenos que afectan a México, como puede ser este. El semáforo social es, recordándoles ustedes, estamos financiados por Ciudadanos y en este caso estamos hablando de temas sociales. Para más información pueden ir a la página semáforo.mx, ahí tenemos varios tipos de semáforos. El semáforo social, bueno, pues todos queremos un mundo sin pobreza, con mayor libertad política, económica y con igualdad de oportunidad para todos. Sin embargo, confundimos los temas, especialmente el de la desigualdad. Hay países pobres e iguales, hay países ricos e iguales y hay países pobres y desiguales. Puede haber igualdad hacia arriba en la riqueza y la democracia y puede haber igualdad hacia abajo en la pobreza y la dictadura. La desigualdad genera muchas discusiones ideológicas en donde no todos entienden el tema y pocas veces se llega a un acuerdo. No es un tema fácil, como quiera vamos a ver algo de esto. En cambio, si focalizamos en el combate a la pobreza, el crecimiento económico, la libertad y el buen gobierno, podremos ponernos de acuerdo y llegar a conclusiones más sanas y acciones concretas en el beneficio de México. Vamos a ver de qué se trata esto del semáforo social. Lo primero bueno es ubicarnos en el mundo y para esto vamos a utilizar algunos de los estudios y gráficas que Max Rosser de esta fundación, Heritage Foundation, nos comentan. Lo primero es ver lo que es la pobreza extrema. La pobreza extrema se define a nivel mundial por los investigadores como una persona que vive con menos de un dólar noventa centavos diarios al día. Un dólar noventa centavos diarios. Quienes viven con menos de esto están considerados que se ubican en la pobreza extrema. Y en la gráfica es muy interesante porque Max Rosser nos presenta por aquí desde 1820 qué pasaba en 1820 antes de la revolución industrial, antes de la democracia en el mundo o cuando apenas surgía la revolución industrial y la democracia producto de la ilustración de este movimiento en donde los humanos dejan de ponerse a disposición de las manos divinas o de la fortuna, de la rueda de la fortuna y deciden hacer algo por sí mismos, antes de esto el 90%, alrededor del 90% o más vivía en una situación de pobreza extrema. Es decir, todos éramos pobres excepto algunos reyes, algunos cortesanos de esos reyes o nobles y algunos dictadores en el resto del mundo que no vivían en monarquías pero que sí vivían en autocracia. Entonces, en 1820 casi todos éramos pobres y había una gran desigualdad porque había unos cuantos ricos y los demás vivíamos en extrema pobreza. ¿Qué ha pasado? Bueno, es muy interesante la gráfica porque nos muestra cómo ha ido bajando la pobreza extrema. Y ya en el 2000, por ejemplo, en 1950 todavía el 75% del mundo vivía en la pobreza extrema. Ya para 1981 esto era el 44% y en el 2015 la pobreza extrema en el mundo ha caído por debajo del 10%, que es lo que nos muestra esta gráfica, por abajo del 10%. Del 90% al 10% se invirtió la proporción. 90% antes era pobre y ahora solamente el 10% vive en pobreza extrema. ¿Cómo anda México? De acuerdo al Coneval, Bueno, pues México, en México la pobreza extrema se ubica en 7.4% de su población. Es decir, ligeramente abajo de lo que es la pobreza mundial, un poco mejor México. Pero en términos generales es una gran historia de éxito la que ha vivido el mundo con la revolución industrial, insisto, con la democracia, con la ciencia, con la tecnología, con las libertades. Otro punto importante que destaca MacRosser, dice, bueno, pues en 1820 solo el 10% de las personas mayores de 15 años estaban alfabetizadas, es decir, podían leer solamente el 10%. Y en 1930 esto cambió favorablemente al 33% y ya en el 2015 el 85% del mundo puede leer. En México, ¿cómo andamos? De acuerdo al Inegi, bueno, en el 75%, el 75% de la población podía leer. En 1990 esto ya era el 88%, en el 2010 ya era el 93% y en el 2015 el 95%. Casi todos los mexicanos podemos leer. Muy pocos niños mueren. También, también, MacRosser nos dice, en 1980, pues las condiciones sanitarias de nuestros ancestros eran tan precarias que 43% de los recién nacidos del mundo fallecían antes de cumplir 5 años. Esto ha cambiado radicalmente, aquí está el 43%, ha cambiado radicalmente y actualmente solamente muere el 4.3%, o en el 2015, 4.3% de la población infantil. En México, de acuerdo al Banco Mundial, en 1960 el 15% de esta población menor de 5 años moría y ya en el 2017 se ha bajado a 1.3%. Fíjense que interesante, del 43 al 4.3%, o sea, una décima parte es lo que se ha logrado erradicar en el mundo y en México también, a partir de 1960, del 15% a menos del 1.5%, que sería 10 veces menos, 1.3%. Entonces son noticias positivas para el mundo y para México. Otro punto importante que destaca MacRosser, actualmente el 50% de la población vive en democracia, aquí está, ha ido subiendo este porcentaje radicalmente desde 1800, antes pues solamente Reino Unido, Estados Unidos, vino la Revolución Francesa, no alcanzó rápidamente la democracia la Revolución Francesa, tuvieron sus periodos de autocracia, pero esto va incrementando radicalmente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y ya en este siglo, a pesar de esta caída, sobre todo a partir de 1950, vemos un incremento gradual de la democracia, actualmente más o menos el 50% de la población del mundo vive en democracia, el otro 50% o una parte de esto vive en autocracia y aquí define MacRosser el término de anocracia cerrada o anocracia abierta, que la anocracia es un sistema de gobierno que incluye características de inestabilidad política, ineficacia y una mezcla incoherente de rasgos y prácticas autoritarias y democráticas. Entonces, también por el lado de la democracia, de la libertad, no solamente económica, sino política, el mundo ha ido avanzando. Vamos a ver este tema de la libertad económica, que es muy interesante, y nos vamos a basar en esta fundación en la cual participa MacRosser, que es Heritage.org, ustedes podrán entrar a su página y ver más de este índice económico. Ellos hacen un índice económico, de libertad económica y comparan a casi todos los países del mundo y lo que vemos en conclusiones es que los países más libres económica y políticamente son los que han logrado batir la pobreza. Algunos también han reducido la brecha de desigualdad con una gran clase media como Corea, que es un caso interesantísimo, el más reciente, Japón, la mayoría de los países europeos, sobre todo los de Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos quizás sean uno de los menos iguales de los países desarrollados, pero no tanto cuando se agrega el gasto social, público y privado, es decir, cuando se mide la desigualdad una vez que ya se han pagado impuestos y ya se han redistribuido esos impuestos a través de gasto social. Los países con menores libertades económicas no logran desarrollarse o se desarrollan a un ritmo económico más lento. Algunos incluso retroceden, como Venezuela. Bien, conforme a este índice de libertad económica, México tiene un grado de libertad moderado. Se ubica en el lugar 66 de la tabla general. Ahorita vamos a ver más detalle. Y en México, les adelantamos, conforme a este índice, le afecta principalmente la falta de un gobierno de calidad, es decir, la falta de un gobierno eficaz, eficiente, honesto y transparente. Eso es lo que nos impide subir más lugares en la tabla, posicionarnos mejor, con mayor libertad económica y crecer a mejor ritmo. El país con mayor grado de libertad económica en el mundo es Hong Kong y en Latinoamérica es Chile. Por el contrario, Venezuela y Cuba son los países menos libres de acuerdo a este índice económico. Aquí está el mapa que presenta el índice de libertad económica de la Fundación Heritage. Aquí está Norteamérica, México y verán ustedes, bueno, Chile en verde como uno de los países con mayor libertad económica, casi equivalente a algunos países europeos, a Canadá y Estados Unidos. Y destacando, bueno, pues Australia, Nueva Zelanda como uno de los países con mayor libertad económica. Aquí lo podemos ver en la tabla, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, decíamos Hong Kong es el país con mayor libertad económica. Y tenemos otros, no alcanzamos a copiar toda la tabla de los mejores, pues son los mejores. Podemos destacar al Reino Unido en el número 7, Canadá en el número 8, Taiwán, un país ya con un desarrollo medio interesante en la posición 10, los Estados Unidos en la posición 12, Holanda en la 13, Dinamarca en la 14, Chile, Chile en muy buen lugar, el mejor lugar de Latinoamérica en el lugar 18, y por acá tenemos algunos otros, ¿no? Alemania en el 24, Israel en el 27, Japón en el 30, Austria, etc. Los países más avanzados económicamente y algunos de ellos con menor desigualdad se ubican en estos primeros lugares de la tabla. Aquí tenemos los moderados, ya no los más libres, los moderados, México en el lugar 66, mejor que México pues tenemos países como Botsuana, Bulgaria, Jamaica, Uruguay, Perú, Bélgica, Colombia, Panamá, en fin, y más atrasados por acá, incluyendo Francia, por abajo de México, Marruecos, Italia, en el lugar 80, etc. Entonces, no está en tan mal lugar México, pero bueno, pues podríamos estar mejor y ahorita vamos a ver qué tenemos que hacer para estar mejor. De los países más bajos de la tabla, tenemos, bueno, en primer lugar los más bajos de Latinoamérica, pues Cuba y Venezuela, y el más bajo de todos, tenemos Corea del Norte, por acá está Bolivia también en un lugar muy bajo, Ecuador, básicamente de lo que pudimos copiar, porque la tabla es muy larga, los invitamos a que la vean completa, además se pueden hacer algunas comparaciones interesantes. Aquí tenemos, se nos ocurrió comparar algunos países, comparamos a México, comparamos a Chile, a Venezuela y a Hong Kong, Hong Kong como el más alto, sale aquí con un 90% de libertad económica, sumando todos los diferentes rubros, ahorita los vamos a ver, luego por aquí nos aparece con un 75.4% a Chile, recuerden ustedes que está muy bien posicionado en la tabla, en el lugar 18, en la tabla general, luego México con un 64, un 65% y coincide un poquito con el número de la tabla, que es el lugar 66, y luego Venezuela, porque esto es histórico y esto es lo interesante, esto viene desde 1990 y tantos y Venezuela ha ido cayendo y actualmente, pues como vimos, se ubica en el penúltimo lugar del mundo, es lo que podemos ver de aquí. ¿En qué rubros? ¿Qué es lo que evalúa este índice económico? Bueno, pues a grandes rasgos, la salud fiscal, es decir, todos estos temas. ¿En qué sale bien evaluado México? Esto es la evaluación de México. Salud fiscal es lo mejor evaluado, con un 83% de libertad, libertad de comercio, con un 81%, gasto gubernamental con el 78%, etc., libertad monetaria, carga impositiva, libertad de inversión. Todo esto lo ponemos en verde, en comparación con su calificación propia de México y en relación al resto de países. Luego pondríamos en amarillo, no tan mal, pero con áreas de oportunidad, la libertad financiera, los derechos de propiedad, la libertad laboral y en rojo y doble rojo, la efectividad judicial y la integridad de gobierno. Entonces, estos son los dos temas que más nos anclan a la falta de libertad y a la falta de crecimiento económico, la falta de integridad en el gobierno, lo que decíamos, la falta de un gobierno eficaz, más eficiente, honesto, transparente, en todos los sentidos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel estatal y municipal. Esto es lo que nos está jalando hacia abajo. Y el otro tema, pues la falta de un poder judicial independiente y eficaz que contribuya a las libertades económicas del país. Entonces, bueno, regresando a esto, para subir en la tabla tenemos que trabajar estos temas, mantener los que están bien, subir estos temas de libertad laboral, derechos de propiedad, que no están bien respetados en el país, el tema de libertad financiera y, sobre todo, estos, focalizando en estos dos, sistema judicial y un gobierno de calidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos combatir realmente? La pobreza o la desigualdad. Insisto, la desigualdad genera muchas discusiones ideológicas, pero no siempre se entiende el tema. Quizá la respuesta correcta sería ambas, ¿no? Bueno, nos gustaría un mundo sin pobres y con menos desigualdades, pero no siempre entendemos esto. Hemos visto cómo el mundo ha ido creciendo económicamente, con libertades, con desarrollo económico, y esto ha generado menor desigualdad. Entonces, en resumen, si tuviéramos que elegir entre una u otra opción, nosotros elegiríamos el combate a la pobreza y agregaríamos muy específicamente a un tipo de desigualdad que sí nos hace mucho daño, que es la desigualdad artificial. Un sistema complejo, como lo es la economía, al crecer, al desarrollarse, al evolucionar, se generan desigualdades y diversidad. Esto es natural, todos los países lo han tenido. Si siguen creciendo los países con competencia política y económica en libertad, van abatiendo esa desigualdad inicial porque obviamente los beneficios se van extendiendo a otros. Pensemos en los teléfonos celulares, que antes eran muy caros y ahora son baratos o relativamente baratos y casi todo el mundo puede comprarlos. Este tipo de beneficios tecnológicos en donde se va extendiendo, se va abatiendo esa desigualdad y la desigualdad que sí nos preocupa es la que se genera artificialmente en el sistema y esto quiere decir, esta viene derivada del otro tema que veíamos, de mal gobierno, en donde el mal gobierno genera beneficios para los amigos, los socios, los familiares o los seguidores de los políticos o de los burócratas. Esa es una desigualdad artificial en donde se beneficia clientelarmente a estas poblaciones o a estos socios o compadres que se hacen ricos y hacen rico también al político o que generan monopolios, como pudiera ser el monopolio de la educación en México, el monopolio de los maestros, sobre todo de algunos maestros muy radicales, que no luchan por combatir la pobreza o la desigualdad, al contrario, contribuyen a la pobreza y contribuyen a la desigualdad, los únicos que se benefician son ellos mismos. Entonces, no nos importa que haya más ricos, siempre y cuando no sean los políticos y sus compadres, lo que buscamos es que haya menos pobres y en esto todos vamos a estar de acuerdo, en vez de distraernos con el tema de la desigualdad que no todo el mundo entiende, que genera mucha pasión y poco entendimiento, es mejor concentrarse en combatir la pobreza para que estos pobres se incorporen, tengan una oportunidad y se puedan incorporar a la vida productiva del país y se valgan por sí mismos, que es lo que ha pasado en muchos países del mundo y en muchos estados de México. Esta es otra gráfica interesante, en donde vemos un desarrollo, abajo estamos midiendo ingreso per cápita a nivel mundial, en estas dos gráficas, y aquí estamos midiendo la cantidad de población, el porcentaje de población que está incorporado, en donde están, entonces esto es en 1988, antes de que China, India y Asia se incorporara fuertemente al desarrollo económico, bueno pues estaban situados acá, este es China en rojo, este es India, este es el resto de Asia oriental, y luego por aquí en verde tenemos a Latinoamérica, en morado tenemos a Rusia, y en la África subsahariana, es decir la África por abajo del Sahara, está destacado en anaranjado, y como, perdón, en rosa, es esta línea acá de más abajo, y este es básicamente los países desarrollados, que todos ya para 1988, bueno, tenían un buen ingreso per cápita, estaban en la riqueza, no todos, y hay una distribución aquí, pero Europa y los países desarrollados, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, etc., se ubicaban ya aquí. ¿Qué pasó en estos años, de 1988 al 2011? Pues vemos que esta joroba, este camello, se ha convertido en un dromedario, es decir, se han incorporado a un buen ingreso per cápita, más hacia la clase media, todos estos países, China, Indio, Asia, Latinoamérica también, aquí tenemos a Rusia, que aunque no vive en democracia y cumplen las libertades económicas, también ha crecido su ingreso, aquí vemos a la África subsahariana más atrasada, y bueno, Europa también sigue creciendo. Entonces, se está concentrando el ingreso más en lo que es una clase media y no en los extremos a nivel mundial. Vamos a tocar un tema brevemente, pero es importante entenderlo, cuál es la diferencia entre economía de mercado y una economía estatizada, es decir, una economía que promueve las libertades de las que hablábamos hace rato, y al contrario, una economía manejada por el Estado, manejada por los burócratas. En la economía de mercado, el poder está descentralizado, está en todos los agentes del mercado, todos toman sus propias decisiones. En cambio, en una economía estatizada, el poder está centralizado en unos cuantos burócratas. Acá todos toman decisiones y acá solamente unos cuantos toman decisiones por todos. Acá cada quien decide por sí mismo y aquí el burócrata decide. Acá la competencia, se genera competencia a favor del cliente, todos preocupados de satisfacer o mejorar el producto o el servicio para no perder a su cliente. Y en cambio, acá se generan monopolios en perjuicio del cliente, en este apartado, en la economía estatizada. Los monopolios de todo tipo, pueden ser de cualquier servicio público, de cualquier cosa, bueno, pues hay monopolios que juegan en contra del cliente, en donde ya no están los monopolios, nunca están enfocados a satisfacer al cliente porque saben que lo tienen cautivo. Acá en la economía del mercado, cada quien toma sus decisiones. En cambio, acá insistimos, el burócrata intenta tomar las decisiones por todos, pensando que es un buen burócrata, que realmente se preocupa por todos y está pensando, tratando de tomar decisiones por todos, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, bueno, pues tomando decisiones para sí mismo y para beneficiarse a sí mismo o a sus amigos. En la economía de mercado, pues el mercado se ajusta conforme a la ley de la oferta y la demanda. Son leyes económicas que funcionan para cualquier país y acá el mercado se va ajustando, el precio va ajustando de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. En cambio, en la economía estatizada, bueno, se interfiere en las leyes de la oferta y la demanda y se puede crear desabasto o inflación, o ambas, que es lo que vemos que ha sucedido en Venezuela, por ejemplo, con una economía muy estatizada. Hay desabasto, no hay productos en los anaqueles, ni siquiera hay electricidad últimamente y además hay una hiperinflación tremenda. Y en la economía de mercado, bueno, algunos logran sobresalir en competencias, los que son más hábiles, los que son más ágiles, los que entienden mejor la nueva tecnología o lo nuevo o el mercado, bueno, pues sobresalen. Y en cambio acá, en la economía estatizada, pues los únicos que sobresalen son los políticos y sus amigos. En resumidas cuentas, esa es la lección histórica que tenemos de una economía de mercado contra una economía estatizada y centralizada. También otro paréntesis interesante, bueno, el índice de competitividad, INCO, que es un organismo de México, INCO.org.mx, ahí pueden entrar ustedes, evalúa un poco como el índice de libertad, pero evalúa otros temas, medio ambiente, derechos, sociedad, sistema político, gobiernos, algo que llaman ellos mercado de factores, economía, etcétera, diferentes factores. Y si sacan un índice de competitividad por Estado, que es este, en donde nos sitúan a los que están con un índice de competitividad, que compiten bien ante el mundo y ante los demás, y los que están muy por abajo, en muy por abajo, gris o gris oscuro, alto o adecuada a la competitividad, bueno, pues este morado oscuro, como Nuevo León, como Aguascalientes, como Querétaro, como la Ciudad de México, y un morado más tenue en las dos Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, que tiene una gran historia de desarrollo y de éxito, y este al rato va a estar posicionado todavía más alto, y el sureste, Yucatán, Quintana Roo, Campeche. ¿Quién está atrás? Bueno, pues Veracruz, Chiapas, este es Oaxaca, Guerrero y Michoacán, los más atrasados, y luego un gris tenue por aquí en el centro. Y aquí está la tabla. Crecimiento económico, esto es lo más importante, la mejor manera de combatir la pobreza es, bueno, pues generando crecimiento económico, y ya vimos que el crecimiento económico es con libertades económicas, como se genera, ¿no? Los países con mayor libertad económica son los más ricos del mundo. Vamos a compararnos, ¿dónde estamos en PIB per cápita, en ingresos per cápita a nivel mundial? Y son datos de la Organización de Desarrollo, la OSD, México, es decir, nos estamos comparando contra los mejores, no contra todo el mundo, y aquí está México con un PIB per cápita evaluado en dólares de cierto año, etc., cerca de los 19 mil dólares per cápita por año. Aquí está México en verde. Por arriba de México está Chile, recordemos que Chile está mejor evaluado en el índice de libertad económica mundial, y luego por acá tenemos a Brasil, Colombia, etc., la India por acá, con un gran crecimiento, pero todavía se ubica por abajo de los 10 mil dólares per cápita al año. De los mejores, bueno, pues está Islandia, está Suiza, está Noruega, Estados Unidos, Arabia Saudita, que es otro tema, pero Islandia, Austria, Holanda, Dinamarca, Australia, Alemania, Suecia, Bélgica, Canadá, todos estos países tienen un gran índice, un gran grado de libertad económica y política y competencia económica y política. Desde hace tiempo tienen una estabilidad, tienen mucho dinamismo, tienen mucha innovación tecnológica, y por aquí se ubican, y aquí está el promedio de la organización. Francia un poco más abajo del promedio, Italia también un poco más abajo del promedio, España un poco más abajo del promedio, en fin, es muy interesante verla, Grecia por acá está, Hungría, Turquía, etc. Pero bueno, Latinoamérica, Chile, y luego México, perdón, aquí está Argentina, y luego México. PIB per cápita ya a nivel nacional, ya nos vamos a comparar estados contra estados, no nos van a coincidir absolutamente las cifras, no se fijen en eso, porque se utilizaron diferentes valores del peso y del dólar, y son diferentes años, pero esto es del 2014, es la fuente de Sinegi, es muy complicado sacar esto del Inegi, no lo han estado actualizando, pero bueno, aquí hay, sobre todo sacarlo en dólares, pero aquí tenemos una idea, aquí está lo nacional, quienes están en verde, pues están por arriba del PIB per cápita a nivel nacional, y quienes están en amarillo, están por abajo, pero no tan abajo, están abajo de la media, pero no tanto, y ya en rojo están por debajo, más de un 25% estos estados. Si ustedes se recuerdan, lo que acabamos de ver, el índice de competitividad, bueno, pues aquí más o menos coincide, ¿cuáles son los estados más pobres? Pues otra vez Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, y los estados más ricos, pues la Ciudad de México, en primer lugar, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Guahuila, Querétaro, Quintana Roo, que es un caso de éxito, de turismo, no todo tiene que ser industrialización, también a través del turismo se puede subir, también Baja California Sur, es una gran historia de éxito de turismo, Jalisco, etc. Esta es la tabla general y Yucatán. Y el crecimiento, es decir, ¿qué pasó en este periodo del 2010 al 2016? ¿Cómo se ha comportado esto? ¿Quién ha crecido y quién no ha crecido? La buena noticia es que todos crecieron, excepto Campeche, porque aquí hay una desinversión, básicamente mucho de la economía de Campeche depende del petróleo, hubo una desinversión, y aquí vemos un retroceso, un decremento, una reducción en el crecimiento, por el contrario, tenemos estados como Sonora, que ha crecido un 72% en este periodo, Aguascalientes 66%, Querétaro un 66%, Chihuahua 65%, Jalisco 57%, etc. Aquí está toda la Ciudad de México, un poco menos, Nuevo León un poquito menos, pero todo bien verde, y por debajo tenemos Durango, Hidalgo, los que menos crecieron, Morelos, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, y Chiapas. Es decir, no solamente son estos, me regresé, no son los que tienen menos riqueza por per cápita, sino que además también, pues son los que han crecido menos, entonces es una doble pinza. Esta es otra manera de verlo, aquí lo que hicimos es sacar el promedio anual del crecimiento, es decir, en estos años del 2010 al 2017, en este caso, año con año, cómo fueron creciendo, y tenemos que a nivel nacional hubo un crecimiento del PIB de 3.06% al año, lo que creció de un año a otro el país en este periodo, y quienes crecieron más rápidamente, bueno, pues se destaca Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila, etcétera, Sonora, y quienes crecieron más abajo, Sinaloa, Durango, etcétera, hasta Morelos, y luego los que están en rojo, ¿no? Otra vez, muy parecido a lo anterior, con el decremento de Campeche, Campeche, si lo sacamos en promedio, pues decreció 4.49% por año. Entonces, pues la riqueza, un punto muy importante, y una gran confusión que tenemos en México, la riqueza económica no está en los recursos naturales, sino en la capacidad inventiva y productiva del ser humano. Como ejemplo, así muy rápido, Nuevo León, en donde yo vivo, pues es un estado árido, no tiene petróleo, no hay minería, sí hay refinación de gasolina, pero no hay petróleo aquí, no hay minería, no hay playas, no hay bosques, no hay grandes recursos naturales, sin embargo, es uno de los estados más ricos. En Tabasco, por el contrario, pues tienen petróleo, tienen mucha agua, pero pues es uno de los estados más pobres del país, mucho menos rico que Nuevo León. Entonces, la riqueza no se da en los árboles, no es un don divino, hay que trabajarla, y eso fue lo que hizo el mundo con la revolución industrial, con la revolución de la ciencia, de la tecnología, de la democracia, de la libertad económica, desatar la inventiva, la invención humana, en beneficio de la humanidad, claro, con algunos temas de perjuicio, como la ecología y otros temas, pero la riqueza, insisto, no está en los recursos naturales, sino en la inventiva y la capacidad inventiva y productiva del ser humano. Entonces, la mejor manera de combatir la pobreza, creo que ya debería quedarnos claro, con los mapas que acabamos de ver, mundiales y de México, pues es con el crecimiento económico, si no hay crecimiento económico, no vamos a batir la pobreza, eso es lo que ha estado haciendo el mundo entero, y vemos que los países que han logrado mayor crecimiento económico, en su historia, son los que tienen menos pobres. Entonces, la única manera de generar este crecimiento económico, es con inversión productiva y buen gobierno. La pobreza en México, se ha ido abatiendo, no son malas las noticias, pero debemos mejorar el ritmo de crecimiento económico, con mejores decisiones. Otros analistas por ahí, dicen que México debería estar creciendo entre el 4 y el 5%, pues para abatir la pobreza, y para convertirnos en un país de desarrollo medio, o mediano, o incluso desarrollado, entonces 5%, cuando hemos estado creciendo, últimamente entre el 2 y el 2,5%, y el pronóstico para este año, 2019, pues es muy bajo, entonces, algo estamos haciendo mal, claro, también estamos conectados al resto del mundo, y algo está pasando en el mundo, pero, perdón, aún así, podemos nosotros tomar mejores decisiones. Los estados más ricos son los más industrializados, los más conectados, a la economía mundial, o a la economía internacional, y están más conectados, de diferentes maneras, no solamente con infraestructura, o con telecomunicaciones, sino conectados en el sentido, están más enlazados al comercio, o al turismo, o a la industria internacional, es decir, quien está desconectado es pobre, este es un concepto muy interesante, de algunos autores. Obviamente, como vieron ustedes en el mapa, el norte de México es el más rico, y el sur es el más pobre, pero tenemos casos interesantes, es decir, matices, el bajío se ha incorporado al crecimiento económico, con mucho dinamismo, e insistimos, Quintana Roo y Baja California Sur, son dos ejemplos, de éxito turístico, encontraron su vocación. Entonces, la pregunta es, perdón, ¿qué puede hacer el sur, para crecer con mayor dinamismo? ¿Qué pueden hacer Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, vemos algunas regiones de Veracruz, por ahí en pobreza? ¿Qué pueden hacer estos estados, por el lado de la industria, o por el lado del turismo, o por el lado de la agricultura moderna, por el lado de las conexiones al mundo, por el lado de las conexiones al resto del país? Obviamente, cuidando la gran diversidad del ecosistema, de estos estados y demás, pero no tiene por qué estar peleada, ni la economía, ni la ecología, se pueden lograr combinaciones interesantes, pero esta es la pregunta, y no es de ahora, desde hace muchos años, algo está pasando, con estos estados del sur, que no están incorporados, que son un ancla, al desarrollo de México, en este sentido, y qué podemos hacer, para ayudarlos. Y vamos a ver el tema, ahora sí, de pobreza extrema, es decir, uno de los efectos, de la falta de crecimiento económico, pues es esta pobreza extrema, y como ya estarán viendo ustedes, bueno, pues se concentra mucho, en estos estados del sur. Entonces, el Coneval, este organismo, que fue creado por ahí del 2004, nos ayuda a medir estos temas, y como decíamos, el mundo, el 10% de la población mundial, se ubica en pobreza extrema, y en México es del 7.6, pero se ha ido abatiendo, a muy buen ritmo, si lo vemos desde 1975 a la fecha. ¿Quiénes son los mejores? Bueno, Nuevo León, los que menos pobreza tienen, y aquí estamos hablando de porcentaje de la población, Nuevo León, abajo del 1%, 0.6%, o sea, es de los estados, que tiene, mejor crecimiento económico, mayor riqueza económica, mayor dinamismo, mayor evaluación, por el lado de la competitividad, y bueno, pues es el estado que tiene menor pobreza extrema, las dos Baja Californias, también muy interesante, Coahuila, y la Ciudad de México, son los que tienen, es una foto, los que tienen menos pobreza extrema, ¿quiénes son los que tienen más? Bueno, Chiapas, Guerrero, 28%, mientras Nuevo León tiene menos de 1%, Chiapas tiene 28.1%, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, ya aquí Tabasco se anda acercando al estándar mundial, de 10%, pero, pues todo esto está en rojo. El cambio, ¿qué pasó en estos años, del 2010 al 2016? Bueno, una reducción, esta es una buena noticia, una reducción del 32% a nivel nacional, de la pobreza extrema, ahorita vamos a ver el mapa, pero estos son los mejores, los que más redujeron nuestra pobreza extrema, en donde también, tenemos estos estados y Nuevo León es uno de ellos, y quienes no abatieron o no redujeron, o lo redujeron a un ritmo más lento, son estos estados. Colima se incrementó, tiene un más 3%, pero estos estados sí redujeron, pero no en la proporción de los más dinámicos. Aquí está el mapa, ¿quién está en pobreza extrema? Ese fue un resumen, aquí lo tenemos con toda claridad, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Chiapas, Oaxaca, en doble rojo, algunos en rojo como Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, y Michoacán. Este gran verde, este gran panorama verde, y luego algunos estados en amarillo, que tienen un poco menos, tienen menos de la tasa, de la media nacional, tienen menos de ese 7.6% de la población, en pobreza extrema, pero no logran la meta que nosotros ponemos del 25%, y es el Estado de México, Morelos, Yucatán, y Campeche. ¿Cómo volvemos a lo mismo? El cambio porcentual, ¿qué pasó del 2010 al 2016? Pues la buena noticia, salvo Colima, es que todos lograron reducirlo, el nivel nacional, insisto, fue el 32%, todos estos lograron reducirlo, más de un 32%, en amarillo redujeron, no tanto por abajo, por ejemplo, Michoacán lo redujo un 30%, Guerrero un 28%, la Ciudad de México un 19%, Chiapas 27%, entonces, algo, algo no estamos haciendo bien, porque, además de que estos Estados son los más pobres, y son los que crecen menos económicamente, bueno, pues son los que están teniendo más rezago, en el tema de pobreza, que es lo que nos interesa, ¿no? Ahorita vamos a ver desigualdad, pero primero hay que entenderle a la pobreza, antes de brincar a la desigualdad. Entonces, en pobreza extrema, fíjense que interesante, se supone, el Banco Mundial hace un pronóstico que en 2030, se habrá erradicado la pobreza extrema en el mundo, si es que las cosas continúan de esta manera, a pesar de que todavía hay dictaduras, a pesar de que hay, de los malos gobiernos, y de la falta de libertades, y la falta de crecimiento en algunos temas, el mundo va avanzando, porque hay avances tecnológicos, y hay competencia a nivel mundial, y se abren, cada vez los países se abren más a esto, y bueno, pues, nada más resumiendo, salvo Colima, todos los estados lograron reducir su pobreza extrema, y hay una reducción del 32% en México, aquí el tema vuelve a ser lo mismo, igual que en el crecimiento económico, así como podemos estar creciendo a tasas más altas, también podemos estar reduciendo la pobreza extrema, o en la medida que crezcamos a unas tasas más altas de, económicas, vamos a estar reduciendo la pobreza extrema, a un ritmo mejor que el 32%, que no es malo, en este periodo, pero que podría ser mejor, ahora si vamos a ver el tema de la desigualdad, bajo esta condición, no es lo mismo desigualdad de pobreza, que pobreza, aquí les presento, pues el índice, aquí vamos a utilizar el índice Gini, que es, así se llamaba el economista o matemático italiano, que desarrolló este índice, que mide desigualdad, no me voy a meter mucho el detalle de lo que es el Gini, pero entre más alto el Gini, más desigualdad hay, y entre menos, entre más bajo el Gini, menos desigualdad hay, entonces aquí tenemos el panorama de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, etcétera, aquí entre más oscuro nos están poniendo el Gini más bajo, por ejemplo Europa, los países más desarrollados de Europa, tienen un Gini alrededor de .250, comparado con quizá México, que está por ahí del 5, estaría por aquí México cerca del 50, hay países que tienen 25, pero también hay países muy pobres, con mucha igualdad, como puede ser la India, tiene más igualdad que México, pero es mucho más pobre, tiene muchos más pobres, gran parte de estos países africanos, pueden ser mucho más iguales que México, pero son más pobres, lo mismo en Latinoamérica, y también tenemos países ricos, menos desiguales, tenemos países pobres, menos desiguales, y tenemos países que pueden ser ricos, pero desiguales, o más desiguales, como podría ser el caso de Estados Unidos, entonces por eso decimos, cuidado con la desigualdad, porque son muchas dimensiones, las que hay que entender, con la desigualdad, a nivel mundial, bueno pues aquí lo pongo en una tabla, aquí está México, aquí estamos comparando, no contra el mundo, pero contra una gran cantidad del mundo, y aquí tenemos, insisto, si el Gini fuera cero, estaríamos hablando que todos serían exactamente iguales, todos tendrían el mismo ingreso, por el contrario, si es uno, es una perfecta desigualdad, en donde una persona tiene la riqueza de todo el país, y los demás no tienen nada, estos son casos hipotéticos, no se dan, pero es nada más para entender el coeficiente, y aquí vemos, bueno, la media a nivel mundial, es 43, 43.3, México obviamente está arriba, tiene 48, antes estaba arriba del 50, ha mejorado esto, Estados Unidos, de los países desarrollados, quizá Estados Unidos es el único que se encuentra por arriba, China también está por arriba, Honduras y Nicaragua tienen mejor Gini que México, o Bolivia, pero no mayor riqueza, luego Kenia, de los más desiguales, Sudáfrica, Haití, Botswana, es decir, aquí tenemos países pobres, muy desiguales, y tenemos países pobres acá en el extremo, como no tan pobres, Pakistán, o Kazajistán, con mucha desigualdad, o Etiopía, o Nepal, que es muy pobre, con mucha igualdad, entonces cuidado con confundir desigualdad, con ingreso, o con riqueza, perdón, desigualdad en el ingreso con riqueza. Acá está Israel, abajo de la media, Argentina, tienen mucho gasto social, pero cuidado con Argentina, sí, también les sale un PIB per cápita, mejor que el de México, pero no tiene el dinamismo económico de México, y tienen una variación económica, un cambio en su crecimiento fuerte, obviamente han enfrentado temas de populismo y mal gobierno, también al igual que nosotros, pero más graves, por acá está Venezuela, bueno, pues más igual que México, pero pues no creo que los mexicanos querrán si no se va a vivir a Venezuela, a Japón sí, que está abajo de Venezuela, entonces esta es la complejidad de analizar el Gini, o tomar, hacer conclusiones en base al Gini, y nada más es un indicador de desigualdad del ingreso. Básicamente, puedo decirles antes de pasar a este mapa, que el crecimiento económico genera desigualdad, naturalmente, esa es la ley, no todos aprovechan la oportunidad de la misma manera, ni los países, ni los estados, ni los individuos, ni los sectores económicos, y en el largo plazo, regresando un poquito, en el largo plazo, tenemos países como Nueva Zelanda, que no tiene pobres, que tiene un muy buen nivel per cápita, y que además tiene un Gini bajo, si continuamos con el desarrollo, probablemente vamos mejorando algunos de estos indicadores. Bien, aquí está el mapa de México, decíamos 4.8, perdón, .48, .49, en diferentes años, este es el 2006, esta es la media de México, ¿Quién está por arriba? Bueno, está Nuevo León, está Guanajuato, está la Ciudad de México, y está Chiapas. Antes de ver el resto de los estados, bien, pero, mientras Nuevo León y Chiapas son dos estados, en donde hay más desigualdad que la media nacional, Nuevo León no tiene pobres, o tiene una muy baja proporción de pobres, menos del 1%, y Chiapas, como veíamos hace rato, tiene un 28%, un poco más de 28% de pobres. Guanajuato tiene un dinamismo impresionante, y si se ha generado desigualdad en ese dinamismo, eventualmente esto se va a equilibrar, y baja un poco el Gini, vamos a ver cómo se ha comportado eso. Este es el cambio porcentual en Gini, en el mismo periodo del que hablamos, 2010-2016, ¿Quién ha logrado mejorar su índice de igualdad? Bueno, pues Nuevo León y Guanajuato, son dos estados campeones en esto, Guanajuato un 33%, Nuevo León un 16%, o sea, no solamente han abatido la pobreza, no solamente han tenido crecimiento económico, han abatido la pobreza, y han mejorado este indicador. En cambio, Chiapas, por continuar el ejemplo, tiene un incremento de desigualdad del 6%, que no es tan fuerte, pero bueno, es un incremento. Entonces, por eso no me encanta a mí discutir, no me gusta discutir sobre la desigualdad, porque nos lleva a muchos temas en donde con mucha discusión ideológica, y en donde no se acaba de entender el verdadero problema, que es la pobreza y el cómo combatirla. Entonces, en resumidas cuentas, con el tema de desigualdad, no es lo mismo desigualdad que pobreza, ya comparamos, ya vimos la comparación de Nuevo León y Chiapas, las reducciones que tuvieron, Corea del Sur es un muy buen ejemplo internacional de crecimiento económico, erradicación de la pobreza, y además es uno de los países con menor desigualdad en el mundo, o sea, se puede hacer, los países que entran en una etapa de crecimiento acelerado suelen generar desigualdad, lo que ya dijimos, y vuelvo a insistir, la desigualdad que sí debe preocuparnos es la artificial, no la que genera naturalmente una economía en competencia y libertad, sino la que se genera por mal gobierno, la que favorece a compadres, amigos, socios, de los políticos, de los burócratas, y los monopolios de Estado, porque eso favorece a los que trabajan ahí, en esas empresas monopólicas, o los maestros que tienen monopolio de la educación, pero no favorece a la población, no reduce pobreza, no genera desarrollo económico, y sí crea desigualdad, es una desigualdad artificial que le pega a todo, entonces, como ya vimos en el índice de libertad, el mal gobierno, en resumen, es lo que nos está generando más desigualdad artificial, y es la que nos está impidiendo crecer a un mejor ritmo, entonces, queremos un México menos desigual, concentrémonos en este tipo de desigualdad, pensemos en mayores libertades económicas, pensemos en generar mayor crecimiento económico, y sobre todo, mejor gobierno, porque este es el gran lastre de México, señores, el gobierno. Gasto social, por último, bueno, pues gasto social, aquí les presentamos, un comparativo a nivel internacional, con, no todo es, digamos, competencia económica, y crecimiento económico, obviamente, una de las funciones del gobierno, es redistribuir el gasto social, y enfocarlo, a los que menos tienen, y en esto, vamos a ver, el porcentaje del producto interno bruto, de estos países, que se destina, a lo social, es un porcentaje, interesante, es una manera de medirlo, no pudimos obtener muchos datos, ya es más específicos, de México, pero aquí lo tenemos situado como país, fíjense, los países más ricos, porque estos además son los, es la OSD, entonces, son los países más ricos, y los más ricos, son los que tienen, más, más gasto social, el promedio, en la organización, es de 21, es decir, 21% del gasto social, por abajo del 21, pues, están estos países, y ya en rojo, colocaríamos a Chile, a Corea, a Turquía, a México, ojo, si Chile está por abajo, y está en rojo, pero tiene mucho más, gasto social, que México, tiene mejor economía, tiene menos pobres, tiene, un poquito más de desigualdad, que México, pero, este, tiene mayor gasto social, Estados Unidos, por cierto, un tema interesante, fíjense, Francia, es el país que tiene más gasto social, 32% de su producto interno bruto, Estados Unidos, aquí, estamos hablando de, de gasto social neto, es decir, contempla lo público, y lo privado, y Estados Unidos, a nivel público, está en 18, pero si le sumamos, todo lo privado, todo el gasto social privado, se va a hacer el segundo país, en la tabla, entonces, no todo lo tiene que hacer el gobierno, curiosamente, a veces, países que son los más criticados, como los más neoliberales, o los más, son los que ejercen, mayor gasto social, e incluso ese gasto social, es privado, es voluntario, no está forzado, por el gobierno, y es administrado, por los propios privados, todo esto, ¿de dónde sale? Bueno, pues sale de impuestos, o puede salir, de temas privados, pero por ejemplo, en México, en estos países, básicamente, es el gasto público, es decir, con recursos públicos, ¿qué es lo que debe hacerse, con el gasto social? Porque, sí puede resolver, muchas cosas, el gasto social, bueno, pues debe estar dirigido, a la extrema pobreza, es decir, a los que menos tienen, para tratar de incorporarlos, al desarrollo económico, y que se valgan por sí mismos, pero tiene que ser, con criterio racional, es decir, tenemos que tener ciencia, en esto, dónde están ubicados, quiénes son, y por qué están, en esta situación, y bueno, qué podemos ayudarlos, sea con recursos directos, o con servicios públicos, entre ellos, la educación, y la salud, qué podemos hacer, para ayudarlos, con criterios objetivos, no clientelares, es decir, no para favorecer, algún beneficio, para el burócrata, o el político, sino con estos criterios, y no inflacionarios, es decir, no podemos gastar más, de lo que tenemos, o, porque se genera deuda, o se tienen que cobrar, impuestos muy altos, que van en contra, del desarrollo económico, va a estarle quitando capital, al desarrollo económico, va a sacar una caída, en el desarrollo económico, y por otro lado, tienes el riesgo, de calentar la economía, de crear inflación, y esto es lo peor, que te puede pasar, como lo hemos visto, en el pasado, en México, y recientemente, pues en el caso de Venezuela, porque es un impuesto, a los pobres, a quienes más afectas, con la inflación, a los pobres, entonces básicamente, estos son los temas, que queríamos presentar, en el semáforo, hay más, hay un anexo, muy grande, de una definición, más amplia, de la pobreza, conforme a Coneval, con derechos sociales, servicios de educación, de salud, de vivienda, de alimentación, etcétera, que los invitamos, a que lo vean, en su momento, y les recordamos, que la, aquí está, voy a pasar rápidamente, todas estas tablas, y recordarles, que pueden, obtener más información, pues aquí, en nuestra página, en semáforo.mex, y sumarse a ella, en el Facebook, y aquí están, algunas fuentes interesantes, y autores interesantes, que ustedes pueden consultar, esperamos, que le haya sido útil, y, estaremos atentos, a sus comentarios, gracias.